sean bienvenidos aquí a ecatzingo puentes porfirianos les abre las puertas de esta casa tan hermosa que se encuentra en este bosque lleno de mucha fauna mucha flora así que pues sean bienvenidos vamos a iniciar este recorrido platicando les un poco de el ferrocarril que cruzó la montaña del popocatépec de ahí viene o proviene el nombre de nosotros que son puentes porfirianos en el año de 1898 un empresario español que llega aquí a méxico don íñigo noriega lazo solicita la autorización de la construcción de un ferrocarril a don porfirio díaz siendo presidente de la república mexicana en este proceso el 23 de marzo de 1898 don porfirio díaz le autoriza la construcción del ferrocarril jico san rafael que tenía como propósito el poder transportar los productos de la hacienda jico y pues obviamente de la papelera san rafael que pues era una fábrica muy importante de la época ya que producía papel para toda latinoamérica no nada más para méxico sino para toda latinoamérica entonces de ahí que este pues tenía una gran relevancia este ferrocarril hemos llegado a la primera construcción de este recorrido es la bóveda de clanamacoyan es la más pequeña que encontramos en este recorrido porque se le denomina bóveda ahorita ustedes lo van a ver es por la forma el diseño que tiene que es en arco de medio punto obviamente como todo arco tiene su piedra o su clave son construcciones hechas con piedra volcánica que es material propio de aquí de del mismo lugar en el decreto del 23 de marzo de 1898 don porfirio díaz les autoriza a íñigo noriega el uso de todo lo que fuera encontrando a su paso como fuera piedras o minería como fuera este agua o en su caso el bosque fue una autorización por 99 años y van a ver el trabajo y la labor de este diseño arquitectónico tan hermoso y que de alguna forma tiene elementos y características muy propias como es el tallado de la piedra cada piedra que que se encuentra en esta construcción fue tallada no fue colocada tal cual como fue extraída de la mina sino que fue tallada y pegada con únicamente cal y rajuela entonces el rajueleado pues una actividad muy propia de esa época conjuntamente con el arquitecto óscar vargas que es un investigador del ferrocarril en la zona de chalco clalmanalco y este pues conjuntamente nos hemos unido pero prácticamente aquí en ecatzingo el que tuvo la curiosidad fue un servidor a partir de ahí este recorrí todo el el terraplén y pues me fui encontrando con la gran parte de las construcciones entonces eso fue algo muy importante hoy contamos ya con el con los planos originales de de este ferrocarril apenas los estamos investigando apenas lo estamos analizando conociendo cada una de las construcciones su tamaño este su ubicación entonces pues ese ese mapa o ese plano nos está dando una gran ventaja soy ingeniero agrónomo este me gusta mucho la cuestión ambiental y este proyecto pues abarca muchas cuestiones ambientales sobre el sendero de lo que pasó el de la vía del tren o sea este vamos conociendo lo que son las distintas plantas medicinales los frutales así también las plantas forestales y a partir de que el profe me invitó al proyecto pues me adentré más a lo que es el la parte histórica de mi municipio entonces por eso es que bueno yo estoy en la parte apoyando al profe por la cuestión histórica del municipio ya que a veces al desconocer nuestra historia pues desde se les conoce una su identidad también entonces por ese motivo estoy con en este proyecto realmente ha sido muy importante para mí este tipo de actividades y compartir con las con las personas que vienen a visitarnos es es bastante alentador de cierta manera para ello nosotros hemos tenido el acercamiento con diferentes instancias como es la secretaría de cultura y turismo del gobierno del estado probosque y quienes nos han dado la oportunidad de asistir a diferentes cursos y talleres para poder cuidar varios elementos en cuanto a las personas que nos visitan de ahí que hoy nos sentimos comprometidos con estos dos proyectos tanto el de recorrido a las construcciones como el del avistamiento sabemos que pues bueno tenemos una gran labor y una responsabilidad con nuestro medio ambiente y con las construcciones que tenemos aquí por lo tanto tenemos la obligación de cuidarlas de respetarlas y por qué no difundirlas pero también pedirle a las personas que nos visitan que se respeten y se cuide tanto nuestro bosque como estas construcciones porque clan amacoyan déjenme decirles que este es un lugar muy importante tenemos un mapa de 1669 que nos ubica precisamente este espacio y donde hace mención que este lugar era un lugar donde podía pasar las personas del del estado de méxico hacia el estado de puebla o al estado de morelos así que por eso este se establece este lugar llamado clana macoyan en idioma este mexicano o náhuatl que significa tienda porque porque se establece aquí una tienda de cobro para los que tenían que transitar hacia el estado de puebla o al estado de morelos ya cualquier producto o cualquier persona que quería llegar a alguno de estos puntos tenía que pasar a este lugar que significa tienda insisto y que de alguna forma también pues viene siendo la entrada a veces nos dicen es que cat cinco es el último municipio del estado de méxico nosotros los de aquí del municipio de cat cinco decimos lo contrario somos la entrada al estado de méxico y pues creo que pues la verdad así lo lo vemos sobre todo porque tenemos esos documentos que nos indican que este fue un lugar muy importante para que pudiera acceder las personas de puebla o de el estado de morelos